¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos aquí en Edumanía y como siempre damos las gracias por este espacio a la Elección General de Escuelas Secundarias Técnicas bajo la dirección del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Y hoy estamos de entrevista y nos visita el doctor Emanuel Merchan, quien es doctor de robótica por la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y quien también es docente e investigador por el Instituto Politécnico Nacional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Lore. Qué gusto poderles acompañar. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema del cual se escucha mucho, sobre todo porque ya vamos como en la cuarta versión, ¿no? Es educación 4.0. ¿Por qué ponerle esta nomenclatura a la educación 4.0 suponiendo que ya hubo 1, 2 y 3? ¿Cómo es que se llega a esta nomenclatura, profesor? Mira, todo comienza cuando estamos asociando los cambios que tenemos en educación con las revoluciones industriales que hemos tenido. Y aquí también es donde comienza a haber un problema con lo que entendemos por revoluciones industriales porque normalmente nos quedamos en la revolución industrial cuando nos lo mencionaron en la escuela. Y pues te acuerdas tal vez de que tuvo que ver con la invención de la máquina de vapor y hasta ahí se quedó el asunto. Pero resulta que ha habido gente que ha estado documentando esos cambios tecnológicos y los ha establecido en periodos muy claros de tiempo, en donde se tiene la primera revolución industrial en 1780, la segunda revolución industrial en 1870. Posteriormente tenemos la tercera revolución industrial. Y hoy en día, hace poco, se comenzó a definir la cuarta revolución industrial. Entonces, como se comenzó a definir eso, primera revolución, segunda, tercera, cuarta, pues hubo quien también comenzó a definir, bueno, la educación 1.0, la ponen por ahí un poquito después de, por ahí en 1800 más o menos, cuando se da la segunda revolución industrial con la educación 2.0, posterior a la segunda revolución industrial. Y así nos vamos hasta hoy en día a querer hablar de algo que nadie tiene claro qué es, ni cómo se come, ni nada. Y entonces empezamos a hablar de educación 4.0. Ahora, estas, digamos, estas escalas en el tiempo, ¿están relacionadas con la relación que tiene la educación con la tecnología, con el uso de la tecnología? Mira, normalmente si nosotros vamos documentando qué es lo que sucede con la educación y la tecnología, nos podemos dar cuenta de que cada vez que hay un ajuste o un avance tecnológico mayor en el tiempo, comenzamos a ver cambios en qué es lo que estamos haciendo nosotros en materia educativa. Previo a que tuviéramos la primera revolución industrial, la educación estaba muy reservada para solamente un pequeño grupo de personas. Sí existen universidades, uno puede decir, bueno, es que antes de la primera revolución industrial, desde 1780, ya existían las universidades. Y sí es cierto, tenemos universidades que datan desde hace muchísimos años, desde, vaya, tenemos universidades antiquísimas en la historia, pero se dedicaban a estudiar temas como la teología, la filosofía, las matemáticas, claro, la medicina. Y solamente los que podían ingresar a la educación era un grupo muy reducido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos nosotros estas revoluciones tecnológicas? Creo yo, y estoy convencido de que a partir de las revoluciones tecnológicas, de las revoluciones industriales, se comienza a dar una democratización de la educación. Entonces, al tener la necesidad de contar con gente, con ciertas habilidades, con ciertas capacidades, con ciertas competencias específicas para poder apoyar el mercado productivo, el sector productivo de la sociedad, es que se comienza a desarrollar la universidad como la conocemos hoy en día. Y mucho de lo que hacemos hoy en día por inercia, sigue marcada con tener que formar talento para la producción en masa de productos, para la producción en masa de servicios, y es lo que nos lleva a ir pensando en que hay una relación muy cercana entre la tecnología y los avances tecnológicos con la educación. Ahora, ¿cómo estamos los maestros en este sentido? Es decir, los maestros hemos avanzado quizás, se dice, lo dice la UNESCO, que tenemos que desarrollar una serie de habilidades, una de ellas es, por supuesto, en el campo del conocimiento, la materia que impartimos, pero también en tecnología. ¿Hasta dónde? Porque esa creo que es una gran cuestión. Es decir, ¿qué es lo que tiene que saber de tecnología un maestro sin volverse un experto en? Pero, ¿hasta dónde es este campo de conocimiento que tiene que abarcar? Y no solamente de conocimiento, de operación de la tecnología. Y estamos hablando, creo yo, concretamente, de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Es correcto? Así es. Mira, tenemos nosotros que pensar, más o menos, un docente que podemos definir en una educación 1.0, pues se trataba de una persona que era una autoridad, era un experto en su área del conocimiento, a veces autoritario, en donde solamente él llevaba la voz cantante, él administraba el conocimiento y no permitía ni que hubiera mayores recursos ni que la gente tuviera mayor participación. La educación simplemente se descargaba. A ver, aquí está y se acabó. No te distraigas porque aquí el que manda soy yo. No utiliza otra cosa porque aquí el que te dice qué vas a utilizar soy yo. Vamos avanzando con el tiempo, comienza a ver el desarrollo de las telecomunicaciones. En un principio comenzamos a tener el telégrafo, comenzamos a tener otro tipo de formas de comunicación, pero inclusive con todo esto comenzamos nosotros a explorar otros ambientes de aprendizaje. Es cuando se da el nacimiento de la educación a distancia con el Open University, donde la gente comenzaba a estudiar por correspondencia y se daba una apertura diferente. Entonces eso ocasionó de que no solamente los docentes cambiaran, sino que la forma como entendemos la educación también cambiara. Entonces tuvimos que aprender a desarrollar recursos didácticos con otro enfoque y ahí todavía ni siquiera estamos hablando de las computadoras. Así es. Después comienza el uso de las tecnologías de la información, comienza la tercera revolución industrial que está asociada con el desarrollo de todo lo que son las TICs por un lado, la robótica por otro y pasamos de tener unos discos tremendos, unas cintas tremendas para guardar información a tener los discos de 5 1 cuarto, los de 3 y media, USBs para que vayamos teniendo una idea de cómo es que está escalando. Hasta llegar a la nube. Hasta llegar a la nube hoy en día y eso también implicó que nuestros docentes pasaran de utilizar rotafolios, que ya era tratar de articular una dinámica diferente en los salones a proyectores de cuerpos opacos, en donde el profe llegaba con su libro, ya no tenía que preparar su rotafolio, sino con un cuerpo opaco lo ponía y literalmente estaba proyectando un libro. Después evolucionó a los acetatos y después que evolucionamos a utilizar pues softwares para poner, tener diapositivas electrónicas desplegadas en una pantalla. Y muchos pensaban que, o muchos todavía hoy, piensan que el hacer uso de las tecnologías de la información y la computación, de las comunicaciones, es digitalizar utilizando un escáner mis viejos acetatos y proyectarlos y piensan que con eso ya estamos en una condición de uso de la tecnología. Y ese es un gran problema. A veces el uso de la tecnología por sí misma no implica una evolución en la docencia de una persona. Ha habido una evolución interesante. Al principio, digamos que era solo la gente que supiera informática, manejo de software o de hardware también, podía utilizar esto a favor. Creo que esto ha evolucionado de tal manera que hoy todos podemos programar sin que nos demos cuenta a partir de distintas plataformas. Lo pienso un poco con las plataformas donde uno puede armar su blog, con estos programas que hay disponibles y que ni siquiera los tienes que bajar. Puedes hacer tus propios productos en línea como para hacer infografías, como para hacer tus rúbricas de evaluación y que no las estamos utilizando. ¿Cuál cree que sea el miedo que tengan los profesores para no utilizar este beneficio? ¿Será falta de capacitación? ¿Será falta de creer en esto? ¿Será que les implica o que piensan que les puede llevar más trabajo cuando en realidad se los facilita? ¿Qué es lo que tenemos que vencer ahí? Tenemos que vencer, depende del nivel educativo que estemos hablando. Tú lo mencionabas hace un ratito. Ya la UNESCO dice que no nada más debe ser un especialista, un experto en tu área del conocimiento. Nosotros lo vivimos muchísimo en educación superior. En educación superior, por algún tiempo lo que se tenía eran expertos en el área que nunca evolucionaban hacia una docencia, un ejercicio docente como tal. Creo que lo que hace falta es que insistamos mucho en la importancia de la pedagogía y hoy en día más en la pedagogía digital. Creo que es ahí donde nosotros podemos crear conciencia de la importancia de poder hacer uso de estas herramientas que nos permitirán tener una mejor dinámica en el aula, lo que sea que entendamos por el aula, ya no un cuarto con cuatro paredes, sino extender el aula, el poder articular diferentes ambientes de aprendizaje y que encontremos la utilidad. Hoy en día mucha gente innova todos los días su braca educativa, pero son las gentes que o bien estuvieron estudiando un poquito acerca de pedagogía, hicieron una maestría en educación, un doctorado en educación, se especializaron en el desarrollo de recursos didácticos digitales, en fin. O gente que ha estado todos los días en el aula viendo que las generaciones que le llegan cada vez son distintas y que cada vez cambian más rápido y tienen esa capacidad de innovación y de ir ajustando de manera muy fina lo que hacen día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, y le encuentran una utilidad y hoy ellos solitos articulan diferentes ámbitos, diferentes espacios de aprendizaje, logrando poder tener un aprendizaje mezclado en donde combinan lo que están viendo en el aula con un proyecto integrador, con educación basada en proyectos en donde están generando una conciencia social con un impacto en su comunidad y aparte se apoyan en un grupo de WhatsApp, en una página de Facebook, en una plataforma formal como Moodle para tener un intercambio, utilizan el Twitter, utilizan redes sociales y tú puedes ir viendo cómo en los diferentes niveles de educativos se van dando dinámicas diferentes. Si está pautado porque la institución tiene claro cómo mediar la tecnología para beneficio de la educación es mejor porque entonces no se cruzan de repente líneas que no se ven de cruzar con relación a la privacidad y al uso de la tecnología. Claro, usted considera que debe de ser desde la institución educativa, sin importar el nivel, que se diga cómo se debe utilizar al menos solamente en ese ámbito educativo a la tecnología, que debería de dar como las políticas. Mira, yo creo que debe haber un pautado general, debe haber políticas generales para que de pronto no caigamos en cosas que no debiéramos de hacer, ¿no? Porque generar un grupo de WhatsApp es muy fácil, sin embargo, ya implica intercambio de información personal. Y creo yo que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, yo creo que debe haber un pautado general. Pero también si nosotros esperamos a que las instituciones educativas de pronto todas tengan esa visión clara, pues nos vamos a quedar tal vez sin hacer muchas cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar mucho los espacios de innovación para poder identificar prácticas y educativas innovadoras y que lo documentemos y comencemos a pautar. No a acotar, pero sí a pautar, a dar lineamientos generales de uso, sugerencias y siempre desde un punto de vista ético que debemos de tener siempre presentes. Pues entonces la invitación es sumarse a la tecnología, que si es un profesor que todavía no le entra a la tecnología, pues que empiece con cosas muy sencillas, ¿no? Incluso haciendo presentaciones de PowerPoint, si todavía no ha entrado en otro tipo de herramienta más dinámica, pues eso podría ser un buen principio, ¿no? Mira, hoy en día tenemos que pensar en que necesitamos desarrollar recursos didácticos digitales interactivos. Ya no solamente poner ahí una presentación, sino algo en donde la gente puede interactuar conmigo cuando estoy presentando, cuando yo estoy dando la clase. De esa manera podemos lograr que la gente pueda involucrarse más, se emocione y si se emociona seguramente el aprendizaje que tenga va a quedar anclado de manera, vaya, más fijo. Le puede ser más significativo. Le puede ser más significativo. Lo que tenemos que lograr son aprendizajes significativos. Entonces, mientras la parte receptora solamente se vea como receptora y se vea como pasiva, eso es muy difícil que pase. Entonces, sí, la invitación es de que todo el mundo le entre a perderle el miedo a la tecnología, perderle el miedo a... Digo, hoy en día puedes encontrar tutoriales por todos lados. Si la institución en donde estás de pronto no tiene un programa adecuado para la formación o el desarrollo de competencias digitales docentes, hay muchos espacios de comunidades educativas que lo tienen, solamente hay que buscarlos un poquito y seguramente podrás encontrar muchas cosas que te sirven en tu práctica. Así es. Pues, muchísimas gracias y la invitación es convertirse en profesores 4.0. Muchas gracias, doctor Mechal. No, pero al contrario, un gusto. No dejan de vernos. 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 No dejan de vernos.